El amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree y todo lo disculpa. Ustedes están entrando en esa dimensión del todo. Y es que el amor requiere todo. El amor requiere ese perdonar, requiere ese creer en el otro. Requiere esperar que el otro sea siempre mejor. Si ustedes se dejan tocar por ese todo, por ese siempre del amor, yo les aseguro que ustedes harán de nuestro mundo un mundo más bonito. Que hoy día la belleza les hable al corazón. El hombre puede vivir sin pan, pero no puede vivir sin amor. Hoy día cuando le des tu sí a Leslie, tú le estás diciendo precisamente eso. Sin tu amor mi vida no tiene sentido. Sin tu amor yo soy incapaz de comprender quién soy. Eso es lo que la belleza y el amor es capaz de hacer. Como otro lbands, si yo me lo 91% en el momento que en enamoré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus ojitos preciosos luces cristalina y el palpitar de tu bello corazón demuestran felicidad al casarte con el príncipe, quien te demostrará fidelidad. Habrá fiesta en el universo y sonarán los clarines al realizarse esta bella marcha nupcial, siendo tú la estrella luminosa, la más preciosa. Me llena mucho la felicidad de que encontró a su príncipe, ¿verdad? Que le va a ser fiel toda la vida. Gracias. 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 I take you, Leslie, to be my wife. I promise to be faithful to you. In good times, it's coming back. In sickness, in health. I love you and to honor you. Every single day of my life. I, Leslie, take you, one, to be my husband. I promise to be faithful to you in good times and in bad. In sickness and in health. To love you and to honor you all the days of my life. Thank you. Thank you. Thank you. sino también la persona que me hizo mejor hombre, una persona para la cual la definición de felicidad sencillamente pasa porque los dos estemos juntos el domingo haciendo brunch, a punto tal de que I would love to say that I had her at hello, but I actually had her at Spokane brunch. Me estás haciendo muy feliz hace dos años y medio, pero me hiciste particularmente feliz hoy. Quiero que siempre, siempre me obligues a ser el mejor marido y el mejor papá. I love you. You look beautiful today. El primero principal. No olvides de los que me gusta que era a Spokane. If you jump, I jump. I love you. I never wanted. I never want to. Just stay here for me. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.